¿Qué es la defensa de la depredación? 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 Ahí tienes mala hostia para rato. Entonces, claro, por supuesto que todo el proceso de limpieza terapéutica, de sanación energética, de higiene emocional, ayuda a reducir el nivel de parasitación y también la vehemencia o violencia con la que uno puede ser víctima de esas entidades. Que siempre están, siempre están mandando ondas de sabotaje y aprovechan sobre todo algunas circunstancias particularmente armoniosas, como decía antes Claudio, nada más empezar, para generar el sabotaje. Porque dice, bueno, es aquí en un buen lugar, cuando uno tiene mucha ilusión o muchas ganas de hacer algo, es más fácil crear una onda de frustración. Si tú no consigues hacer algo que te apetece mucho hacer, entonces sacas ahí una cantidad de energía de frustración tremenda. Por eso muchas veces nos bloquean y sabotean, especialmente cuando tenemos grandes expectativas de gratificación. Todos somos eventualmente poseídos, la cuestión es cuánto tiempo dura esa posesión, que podría también decirse como una onda energética externa que se solapa a la tuya y tiene en un momento dado la capacidad de arrollarte y que te acabes sincronizando con ella. O sea, si la tuya va a una frecuencia y secuencia determinada, se acompasa con la tuya y luego te acaba sacando de su carril y le llevando el suyo. Claro, cuando te notas poseído, te sientes extraño. ¿Qué ocurre? Hay eventos que parecen posesiones y no lo son. Nuestra personalidad se compartimenta, tenemos diferentes actores dentro, que dentro de la carta natal tienes Marte, Venus, Luna, diferentes funciones psicológicas. Y cada vez que tú cambias de rol en tu vida, es como si estuvieras poseído internamente por otro personaje. Si tú tienes que complacer a alguien, vas a sacar al seductor que llevas dentro. Pero cuando es alguien que intenta complacerte, entonces te conviertes en juez y le estás evaluando y poniendo a prueba. Si eres tú el que tienes que dar una clase o impartir una charla, te conviertes en el maestro y en el profesor. Pero cuando estás escuchando, eres el estudiante. Y si te fijas, tanto tu lenguaje corporal, como tu tono, como tu voz, cambian cuando estás vasculando de un personaje a otro. En ese momento de transición entre un personaje y otro es donde la entidad aprovecha para colarse. En esa transición en la cual ahora paso de estudiante a maestro. O ahora, cuando voy a pasar a un rol que toca ser agresivo, voy, por ejemplo, a desahogarme porque entiendo que estoy en zona de seguro, ahí la entidad se cuela, ahí la posesión se toma y si tengo, como decíamos antes, mucho combustible acumulado, aprovecha toda esa inercia y va a estar parasitando, chupando energía durante un buen rato, aprovechando que tienes tanto remanente acumulado. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una constelación familiar, si alguna vez has hecho alguna, tanto como participante, como usuaria, como consteladora o como constelada, a veces tú te colocas y entras en simbiosis, yo qué sé, con el tatarabuelo de no sé quién. Entonces, estás haciendo una canalización, estás permitiendo que esa energía entre en ti. Tampoco pasa nada muy grave, sí, bueno, o si quieres te purgas y te limpias, pero es bastante más habitual de lo que parece el entrar en resonancia energética con alguien. De hecho, empatizar con alguien, resonar con otro, es una forma de canalizar con su frecuencia vibratoria. O sea, la mediunidad no es tan diferente a empatizar con otro. Y si una persona es tan empática, incluso a su pesar, que está conectando y sintiendo lo que sienten otros, no está en cierto modo ya en conexión permanente con la totalidad. Entonces, sí, podemos ser pulclos a la hora de decir, vale, yo te dejo que entre esta energía, pero me aseguro de que no me deja nada dentro. Es decir, que luego se va, se marcha y ya está. Dijo que entres para captar lo que quieras decirme o lo que sea, luego ya vemos si lo quiero o no, y luego lo expulso. Y el que sea es que no empurroso que no deje entrar a nada ni a nadie si quiere, pero que aún así que sepa que está entrando sin parar porque nuestro campo energético está más abierto de lo que parece. Entonces, sí, cuando hay seres que deciden cerrar mucho su campo energético, es cuando acaban desarrollando mucha psicopatía. Porque claro, si yo aíslo completamente mi campo mental y emocional, me da igual lo que tú sientas. Es que no siento nada, si te veo sufrir, si te veo con el mal, no siento absolutamente nada. En cambio, en cuanto lo abro, no solo siento lo que tú sientes, sino que por lo tanto voy a desarrollar más empatía y más generosidad porque tu satisfacción revierte de manera positiva en la mía. Si tú estás bien, yo me siento mejor. Entonces, ganamos ambos. ¿Eso puede dar pie a la parasitación? Sí, ese es uno de los riesgos que siempre hay. Porque a lo mejor también me sabe bien que el parásito esté contento y podría llegar a pasarse y generar esa simbiosis. Y creo que hasta en algunos momentos muy, 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 muy puntuales, se puede dar una simbiosis positiva según qué entidades que se alimentan de ti, pero te dan información clave. Y algunas personas reportan de beneficios al estar conectadas durante algún tiempo determinado con alguna entidad que dice que estás parásita, pero mira, te ha ayudado a lo mejor a sanar a tu abuela o a no sé qué, no sé cuántos, y bueno, se puede hacer como un trueque. Pero claro, luego lo que cuesta es cortarlos. Alguna vez que ya hemos hecho el servicio, digo, vale, ahora largo de aquí y eso es lo difícil. Entonces, en este mundo, yo siempre insisto en que sabemos mucho menos de lo que parece. Entonces, para mí todas las ideas y planteamientos son bienvenidas porque no tengo una posición definitiva ni creo que nadie tenga la autoridad total como para poder afirmarla. Y con esto que decís, que fuera de aquí, cuando ya terminamos de negociar, ¿cómo se la echa a una entidad que no queremos ya más que esté entre nosotros? ¿Así con la palabra, con la actitud, nada más? Decretando y después también teniendo en cuenta o comprendiendo cuál es su foco de alimentación, o sea, dónde se ha creado el trueque. Una entidad, por ejemplo, que te sirve, por ejemplo, para invocar en ti un yo más duro, para poner límites a los demás, si tienes una personalidad muy dócil y muy complaciente, puede ser que tomes a una entidad guardial que te ayude a ser más agresivo, a decir que no, vale, perfecto. Hay un momento en el que te das cuenta de que al utilizar esa energía te sientes mal, no acabas de estar cómodo y entonces detectas que hay una parasitación allí. Bueno, pues hay un momento en el que digo, ya no te necesito, no quiero tener más esta personalidad tan agresiva y quiero hacerlo a mi manera, quiero poder poner límites sin necesidad de herir a los demás. Entonces, tanto con el decreto como con la actitud, como la identificación de qué es lo que le está alimentando a nosotros, ya la estamos expulsando. El decreto en sí mismo ya la expulsa, pero luego la propia actitud hace que ésta ya no pueda volver otra vez a engancharse. El decreto ya ayuda a que la entidad se expulse y además luego la propia actitud, el reconocimiento psicológico de lo que sea que esté alimentando la entidad, si tú comprendes qué es lo que la estaba alimentando, sea tu actitud excesivamente agresiva o arrogante. O sea, el apoyo psicológico que estabas utilizando en la muleta psicológica para poder hacer aquello que la entidad quería, una vez que ya no la necesitas, como cuando te quitas las ruedecitas de la bici, entonces la entidad ya se va. Siempre hay algo de impostado en un cambio de actitud muy radical y entonces casi siempre hay una entidad detrás que nos puede ayudar eventualmente, pero luego digo, ya no te necesito. Ahora puedo regresar a mi carácter original, pero con el aprendizaje intelectual, los cambios psicológicos auténticos que he hecho, sin tener que impostar mi personalidad. Muy bien, muy bien. ¿Está bien cuando tantas literaturas, a ver metafísicas, nobles, uno cree que vienen intencionadas, te dicen, corto y cancelo, elimino los contratos álmicos. Ahora hay muchos terapeutas que dicen, soy destrabador de contratos álmicos, los ancestros que vienen plenando de la misma manera. ¿Se puede percibir como algo válido? ¿Lo puede hacer uno directamente? ¿Hay terapeutas válidos, serios en eso? ¿Qué has visto tú? Sí, para mí la técnica, el decreto, la intención es perfectamente válida. Pero, insisto, el hacer el cambio en lo energético es relativamente rápido y fácil. El problema es cuando pasa al siguiente departamento, que es el psicológico mental. Y por eso es la parte más delicada, más compleja y que depende de cada caso. Entonces, es difícil de cartografiar toda la casuística que podría darse, pero, por lo general, cuando ha habido un cambio de actitud muy radical, casi siempre ha habido una parasitación. Raro es que se haya hecho un cambio de conciencia muy en positivo, hecho desde el amor y desde la conciencia. Normalmente vienes rebotado de algo, te enfadas, y como ese famoso decreto de Jaú, ¡juro que jamás pasaré hambre! Y digo, bueno, pues ahí se te han colado 8 millones de arcontes seguros, porque lo haces con una operación muy baja y desde una actitud revanchista. Entonces, es ahí cuando se te aprovechan. Cuando ya has saciado esa necesidad, ese deseo, has corregido el problema, el tema es que continúa el contrato. Deshaces el contrato y entonces la entidad va a intentar estimular tu sistema y aparato psíquico para que vuelvas otra vez a la misma actitud, aunque ya hayas superado el problema. Es como aquel que ha estado obeso, ha adelgazado, pero aún así, una vez que ya ha adelgazado, que ya tiene el peso óptimo, todavía sigue haciendo una dieta estricta y espartana porque no ha deshecho el contrato. Entonces, él se juró que iba a adelgazar, iba a adelgazar, iba a adelgazar, y sigue adelgazando hasta quedarse en los huesos. Pues tienes que frenar en un momento dado hasta, una vez que has corregido la situación que originalmente sirvió como contrato para conseguir cualquier meta o cualquier objetivo. Si yo quiero proteger a alguien que va a hacer un viaje en avión y lo que sea, lo que hago es proyectarme yo, me proyecto yo como protector y en todo caso conecto con el cuerpo energético del otro y entre todos hacemos una protección. Entonces lo estoy haciendo yo, no se lo pido a nadie. Muy bueno, muy bueno. Hasta donde alcance mi poder, si alcanza hasta donde pueda, si puedo hacer algo para que el avión no se caiga, haré hasta donde llegue y ya está. Pero no subcontrato a nadie. Maravilloso, maravilloso. Bueno, mira, no lo había pensado así. Muy audaz, muy gracioso, muy genial, muy pleno, muy hermoso. Te visualizas a ti conectando con el avión, rodeándolo con tu luz, bueno, pues hasta donde llegue tu energía de protectora, pues algo hará. Y si te sintonizas también con los cuerpos energéticos de los otros, venga, echarme una mano a todos los interesados. Y a veces, por ejemplo, en un avión le pides ayuda a todos los pasajeros del avión, que son los principales interesados en que eso vaya bien. Así como también los familiares de los pasajeros del avión, y entre todos se crea una cúpula. Entonces, aprovecharse que los propios implicados son los más interesados en que eso llegue a buen puerto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!